Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos encontramos en nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Bien, en esta clase del día de hoy vamos a seguir hablando de las plantas, pero en este caso ya de las plantas, ¿sí? Nuestras plantas, nuestras plantas que han sido, que son nativas, ¿no? Hemos venido conversando acerca de animales, hemos venido conversando en este bimestre acerca de las plantas. Nuestra última clase es nuestra exposición, nuestra última clase de la semana anterior es la exposición, ¿verdad? Acerca de un animal o una planta nativa del Perú. Y ahora nuestra clase va a ser, ¿qué partes tiene esta planta? ¿Qué partes tendrá una planta? Así que presta atención para que escuches la clase a continuación. Saca tu cuaderno verde y tus materiales de trabajo. Bien, entonces hoy en nuestra clase de Ciencia y Tecnología, como te decía, vamos a hablar de las plantas, pero exactamente de sus partes, ¿ya? De sus partes principales. Por tanto, hoy nuestro propósito es que tú relaciones las partes principales de la planta a través de gráficos y escritos, ¿sí? Hoy nuestro tema, como te decía, es las partes de la planta, ¿bien? Nuestra situación problema, aquí te he traído algo muy importante. Y dice así, a Lucía le duele el estómago, su mamá le ha dado infusión de manzanilla y ahora ya se siente mejor. Si mi padre se ha preguntado, ¿cuáles son las partes de esta planta? ¿Cuáles son las partes de la manzanilla? A ver, ¿ustedes la conocen? ¿Qué beneficios tiene tomar infusión de manzanilla? ¿Alguna vez mamá te ha dado un té de manzanilla, una infusión de manzanilla? ¿Por qué te dio? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Te alivió? ¿Y qué otras plantas medicinales nativas del Perú conoces? A ver, cuéntame, ¿qué otras plantas conoces? Yo conozco algunas, por ejemplo, hierbaniza, como la menta, o calí, o hojas de calí. Conozco, ¿y tú cuáles conoces? ¿Sabías que la manzanilla vivía el dolor? ¿Sí? ¿Los cólicos en especial? Y ahora, ¿qué parte tiene una planta en ese momento? ¿Nuestra manzanilla tendrá raíz? ¿Tendrá tallo? ¿Tendrá flor? ¿Tendrá fruto? ¿Qué me dices? Vamos a aprender a lo largo de este tema, esta rata, las partes de la planta. Bien, las plantas, ¿qué son nuestras plantitas? Seguro tienes en casa una, ¿verdad? Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos. ¿No? Y como veníamos aprendiendo hace unas clases anteriores, que tienen un ciclo vital de vida. Es decir, que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, y finalmente llegan a su fin etapa de vida, que es que mueren. ¿Sabías que las plantas son capaces de fabricar su propio alimento? Y gracias a ellas, muchos animales pueden alimentarse. O nosotros mismos, gracias a nuestras plantitas, también nos podemos alimentar. Y comemos varios de sus frutos o varios de sus raíces, o en algunas consumimos sus tallas. ¿Sí? Sigamos aprendiendo respecto a este tema. Partes de la planta. Bien. Empezamos de abajo hacia arriba. Toda planta tiene raíces. Las raíces son esos vellos, ¿sí? Esos vellos que les salen muchos, muchos vellos. Así que están debajo de la tierra. Nuestro tallo es el talito que sostiene a nuestras bellas hojas, a las ramas, donde nacen ahí las ramas. Los frutos. Las flores y las hojas, ¿verdad? Entonces, después del tallo, tenemos las hojas, estas hojitas verdes, ¿sí? Que dan alegría. Tenemos las flores. Algunas plantas tienen flores y otras tienen también frutos. ¿Sabías que cada parte de la planta, raíz, tallo, frutos, flores, hojas, cumplen una función, es decir, cumplen una responsabilidad importante para el desarrollo de nuestra plantita? Vamos a aprender qué función cumple cada una. ¿Sí? A ver. La raíz. La raíz absorbe el agua. Estos vellitos, que tú ves, no están por las curas, absorben el agua y fijan la planta en el suelo. ¿Ya? El tallo. ¿Cuál es su función del tallo? Este palito no está de adorno. ¿Sí? Este palo es largo, ¿qué tú ves? Y a veces, muchas veces es grueso. Puede formar un tronco. Estas sostienen las hojas, las flores y los frutos. ¿Ya? Transporta el agua. ¿Sí? Y los, y todos los alimentos absorbidos, son absorbidos desde la raíz. Las hojas. A través de ellas, las plantas pueden, pues, ya. Como tú ves, una planta bien verdecito, porque está súper bien esa planta. ¿Sí? Las flores son órganos encargados de la reproducción, de que se haya más, más plantita. Y estas flores se transforman más adelante en frutos. ¿Ya? ¿Y cuál será la función de los frutos? Los frutos contienen y protegen las semillas. ¿Sí? Por ello hay muchos alimentos que tienen una semilla, como tienen otros, tienen muchas semillas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y estas van a dar origen a otra nueva planta. ¿Bien? Entonces, ahora pensemos, ¿qué alimentos comes que tiene, que tenga una semilla? A ver. ¿Qué alimentos comes que tiene muchas semillas? A ver. Cuéntame. A ver. Pregunta mamá. Conversa en clase. Bien. Bien. Te cuento. Las que tienen una semilla, por ejemplo, podría ser la palta. Esa pepa. Que también se llama pepa, ¿no? Y las que tienen muchas semillas. ¿Has comido tu manzana? ¿Tienen varias semillitas? ¿Has visto el tomate? ¿Cuántas semillitas tienen? ¿Cuántas semillitas tienen? Bien. A eso me refiero. Y estas semillitas pueden dar origen a otra planta. ¿Ya? Si las siembras. Bien. Aquí te he traído, para reforzar todo lo que te acabo de explicar, un pequeño video. Escuchemos con atención. Este camaleón que nos quiere decir. ¿Qué le sucede? Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tristes. ¡Mírala! Es que esa planta, claramente, necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. Observa. Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además, afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta. Y en ellas, elabora su alimento. ¡Guau! Son fábricas de comida. Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña. Y no tiene hojas. Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! Son muy pinchudas. ¡Guau! ¡Qué exagerado, amigo! ¡Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita! ¡Mira! ¡Ya no está triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. ¡Mmm! ¡Me gustó esto de las plantitas! ¿Y podrías recordar sus partes? ¡Si lo hago bien! ¿Me regalas otra? Trato hecho. ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Añí! ¡Tarán! ¡Ahí está! ¿Estás seguro que está bien armada? ¡Este qué! ¡Es una planta muy especial! Podrías hacerlo mirando tu planta. ¡Buena idea! Raíces acá, tallo al medio y las hojas. ¿No te parece una hermosa planta? ¡Es una súper planta! ¡Me la he ganado! ¡Exacto! Bueno, amigo. Te dejo con tus dos preciosas plantas. Bien. Espero te haya gustado y hayas comprendido este tema. ¿Sí? Ahora a realizar tu ficha de trabajo. ¿Sí? Que sigas teniendo un hermoso día. Un abrazo. Nos vemos. ¡Gracias!